En este momento son más de 150 chicas jugando, están desde las 5 y media de la tarde. Es una tarea muy linda, es un torneo que abarca todo el partido y que a nosotros nos gusta mucho porque es equiparadores, igualadores, inclusivos. A pesar del viento y del frío, las chicas están disfrutando de una noche, de un encuentro deportivo apuntando a crecer en el fútbol femenino y colaborando en el desarrollo del deporte de las chicas que está creciendo. Todos los jueves acá en el Campo 1 hacemos torneitos. Hoy están todas las categorías, los infantiles, los cadetes y libres que van a jugar ahora, que son los adultos. Y bueno, es una forma de arrancar con el fútbol, ya hay nenas muy chiquititas que vienen a jugar y bueno, la verdad que es muy divertido, muy lindo. No solamente los campos de deporte tienen equipo de fútbol femenino, sino que ya las instituciones están participando y creciendo en esto, que precisamente antes era nada más que de los varones y hoy es mixto, es para todos. ¿Y qué pasa? Que ya empiezan desde chiquitas a jugar. Y eso es importante porque en la etapa de crecimiento, de desarrollo, donde aprendemos todos los deportes, es importante que haya escuelitas porque ahí se van formando y ya cuando llegan a ser juveniles ya andan bien realmente. Somos todas nuevas, que jugamos juntas, nuevitas, así que nada, a divertirnos. Ahora que se vino toda la inclusión del fútbol femenino, bueno, yo juego desde muy chica, seguro que las chicas también, pero siempre en el barrio, nunca nada profesional, pero nada, está buena, está buena la propuesta. Aparte hay muchos peques que la rompen, está buena. Muy bueno, sí, se juega todos los jueves acá, las chicas, bien, muy bueno. Me pareció un partido muy bueno, fueron reales buenos, los árbitros buenos, está bien. Y bueno, muy contenta. Nosotros hace muchísimo tiempo que trabajamos con la escuela de fútbol femenino, se trabaja con el fútbol mixto, es decir, con chicos y chicas, y se trabaja en este caso ya con equipos de modo tal de las que son pre-adultas y adultas también pueden seguir teniendo fútbol.